Música Yo soy Miguel, alguien me necesita mi información por si cualquiera quiere contactarme o conocen cualquier cosa. Tengo una especie de estudiante de autorado, llevo un par de años con el yo parada, por lo cual no sé si considerarme como tal. Y tengo aparte de experiencia en la fotografía, tengo un poquito de experiencia con MADRA, mi UTP, que ha sido un poco de sanación hacia acá. ¿Qué vamos a ver a lo largo de la charla? Pues que son las aplicaciones reactivas, porque las necesitamos. Vamos a ver unas pinceladas de los principales conceptos de DACA, vamos a ver los problemas a los que nos enfrentamos de manera habitual o a los que nos hemos estado enfrentando durante los últimos años, las soluciones que hemos ido adoptando, una serie de prácticas o alternativas adicionales a los conceptos que vamos a ver durante la charla. El mundo de Internet ha hecho que las aplicaciones se conviertan en algo extremadamente demandante. Cualquier aplicación a día de hoy genera miles, cientos de miles de eventos por segundo, que estará más pequeña. El mundo de Internet of Things está pegando muy fuerte ahora mismo. Y el concepto de React Application no es más que aplicaciones que son dirigidas por evento, escalables, tolerantes a fallos y responsivos. Ahora veremos qué significa cada uno de estos conceptos. ¿Qué es el mismo término? Vale, aclarar un poquito de terminología que utilizaré a lo largo de la charla para que todos utilicemos los mismos términos. Y es, cuando diga blocking, me estoy refriando a que un llamante que ejecuta una llamada, que ejecuta una función, se quede esperando a que la función que he invocado le devuelva el resultado. Cuando diga un blocking, es que yo lo que hago es, hago una llamada, es asíncrona, pero necesito hacer pulling. ¿Vale? Para decir, oye, has terminado ya, has terminado ya, para aquellos que conozcan otras estructuras de Java 5, es a lo que me estoy refiriendo aquí. Asíncronos, ¿vale? Lo mismo que el anterior, el que hace la llamada, no es bloqueante, pero la obtención del resultado se hace mediante un mecanismo diferente. Si no hago poll, sino que mediante mecanismos con el sistema operativo, como señales, select o poll, pues obtengo el resultado. Y EventDriven, pues me voy a referir a que los eventos fluyen por el sistema. ¿Cuáles son los filiales básicos de las aplicaciones que se conocen ahora mismo como reactivas? Pues son dirigidas por eventos. ¿Qué significa dirigidas por eventos? Pues que en lugar de tener llamadas a método, es decir, de algún objeto y de otro objeto, que es lo más habitual, lo que hace son eventos que fluyen a lo largo de nuestro sistema. Todo se comunica mediante el paso de mensajes asíncronos. ¿Qué significa tolerantes a fallos? Significa que si una parte de mi aplicación se viene abajo, por cualquier motivo, o tenerlo inesperado, o esperado incluso, eso no afecta al resto de mi sistema, de manera que pueda aislarlo. Es el mismo comportamiento que tienen los barcos, o si se ha adoptado ese símil, y ese mismo comportamiento que tienen los barcos cuando en la línea de flotación llevan una especie de contenedores de huecos estancos, de manera que si el barco sufre un golpe y le entra al agua, lo que hacen es aíslan ese receptáculo por completo, de manera que no provoca hundimiento del barco, que fue lo que le pasó al Titanic. Lo que pasa es que en el Titanic esos compartimentos no eran realmente estancos, sino para dar cabida a las clases superiores, los hicieron no estancos por la parte de arriba, con lo cual provocó que se hundieran. Bien, pues llevado al mundo de la reality application, incluso del mundo del desarrollo de software, un sistema que es tolerante a files, en principio, un file en una parte de su sistema, y tu sistema no afecta a tu sistema de manera global. Escalable. Pues, ¿qué es un sistema escalable? Un sistema escalable es que a medida que las necesidades de tu sistema se incrementan, es decir, que a medida que tienes un mayor número de usuarios concurrentes, un mayor número de competiciones por segundo, o mayor capacidad de volumen, mayor volumen que procesar, pues que eres capaz de dar respuesta a ese tipo de cosas. Y, algo muy importante, que es responsive. A día de hoy, los usuarios, sobre todo en el mundo web, van a vuestra página, en caso de que tengáis una aplicación web, y aunque hagan una operación que sea costosa, no quieren tener la página cargando durante 3, 4, 5 segundos, sino que quieren que todas las operaciones que hagan sobre el mercado de usuarios sean responsivas, no se quede la página cargando por completo. Pues estos son los cuatro pilares básicos, que sirven como fundamento de lo que se conoce como Reactis Application. Lo que vamos a intentar hacer es mezclar un poco de teoría y un poco de código, en los que están en los slides, en los que vamos a intentar analizar, sobre todo, EventDriving, Sillen y Escalable, aplicando los conceptos que ACA ofrece a la gente que trabajamos sobre la Jweb. El primero, o el primero de los pilares que es EventDriving, esto es la solución que hemos aplicado de manera tradicional, y es que tenemos un segmento de memoria compartida y tenemos dos hilos, o N hilos, que le puse necesariamente dos, que hace LED comparaciones de despedida y escritura, con lo cual tenemos que utilizar mecanismos sin conducción, como locks, semáforos, cualquier mecanismo que se os ocurra. Esto, para aquellos que hayáis tenido que trabajar con ello, o lo hayáis sufrido, habrá sido fuente de innumerables problemas. Funciona vuestra máquina de desarrollo, funciona en reproducción, lo moveis a producción, y de repente todo se queda colgado. Deberíamos tratar de evitarlo en la medida de lo posible, debería ser el último resorte al que acudiéramos, a la hora de escribir aplicaciones concurrentes. Algunos de los problemas que tienen los locks, no todos, pero alguno de ellos, y es que los locks no componen, componen en el sentido de que cuando tienes que agregar locks para obtener una estructura global, de manera que puedes componer uno con otro y hacer operaciones, no están pensadas para ello. No son granulares, es muy difícil saber si has cogido muchos locks, hablo de locks, cuando hablo de locks no me refiero a clase local, sino a cualquier tipo de mecanismo de sincronización. Un semáforo, es muy difícil saber si has cogido el lock adecuado, si has cogido muchos, si has cogido pocos. Rompen la encasuración, rompen las tracciones, porque tienes que saber qué locks tienes que coger para saber si lo estás haciendo de manera correcta o no. Rompen la correctitud, es muy difícil, rompen, es muy difícil relacionar sobre locks, nunca sabes si has hecho la operación correcta. Tenía que liberar, o he liberado en el momento correcto, no he liberado en el momento correcto, es muy difícil de razonar sobre ellos. Y el orden. Acabéis de encontrar en varias ocasiones que si habéis cogido un lock antes de otro, o habéis liberado un antes de otro, os habéis encontrado con un deadlock, o un starbase, o algo como eso. O algo como eso, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas tenemos, o qué alternativas se proponen desde el cronograma como aplicaciones reactivas? Pues se pronuncia, es el... El uso de sistemas orientados a mensajes, o no sé cómo le entra en el momento. ¿Vale? Básicamente, los pilares, o los fundamentos de este tipo de soluciones, no son más que el paso de mensajes asíncronos, o de eventos, es decir, yo envío mensajes, o otros componentes, y me olvido. Los eventos lo que hacen es fluir a lo largo de mi sistema. Mi sistema se comunica a través del paso de mensajes asíncronos. ¿Cuáles son los beneficios que ofrecen este tipo de soluciones? Disminuye las latencias, en general, suelen ofrecer una mejor productividad, y ofrecen soluciones no acopladas. Ahora veremos... Pues relacionado con este tipo de... de características, la ley de Andal, que la formó este señor, demostró de manera matemática que para conseguir un incremento, un inspirado, de 20x en tu aplicación, es necesario que el 95% de tu sistema sea paralelo. Es decir, que a poco que en tu sistema tengas algún lock, o alguna percepción que dijiste sincronización, está demostrado matemáticamente que no vas a poder alcanzar velocidades mayores del 20x, y no vas a poder incrementar tu... Con lo cual, ¿qué significa esto? Lógicamente es... Deberíamos intentar ir a través del flujo de mensajes desde abajo hasta arriba de nuestras aplicaciones. Nuestra aplicación al completo debería comunicarse con este tipo de soluciones. Entonces, allá abajo por el año... Esto va a quedar grabado, pero no me acuerdo lo que está exactamente, creo que es... Enallado, Cal Hewitt formuló lo que se conoce como el modelo de actores, que es un modelo de computación, igual que el modelo de objetos o similares, no es un modelo de... ¿Cuáles son los pilares de este modelo? Pues define una unidad de computación que se conoce como actor y que tiene que cumplir tres prioridades. Tiene que tener la capacidad de procesado, es decir, tiene que ser capaz de hacer algo, saber hacer algo, tiene que tener la capacidad de almacenamiento, ¿vale? Es decir, tiene que, en algunos momentos, poder persistir, y tiene que ser la capacidad de comunicarse, es decir, tiene que saber cómo comunicarse con los actores que forman parte de su sistema. Y se tiene que cumplir tres axiomas y es que un actor tiene que ser capaz de crear un nuevo actor, que tiene que ser capaz de enviar un mensaje a un actor que conoce y que tiene que ser capaz de, en tiempo de ejecución, cambiar su comportamiento antes de la recepción del siguiente mensaje. Un esquema un poco gráfico de cómo es lo que es la representación esquemática de un actor, es una unidad de computación que tiene un estado interno, este estado interno es 3-6, es decir, nadie, teóricamente, debería tener acceso a ese estado, con lo cual, cualquier operación que hagas aquí, podéis hacerla lock-free, podéis hacerla en el 6-6-lock o en el mecanismo de su intervención, porque, teóricamente, este estado es interno y nadie debería ser capaz de acceder a él. Otra cosa es que después tú puedas exponerlo o no, pero bueno, es un detalle de implementación. Tiene un comportamiento, ¿qué es un comportamiento? Lo que sabe hacer el actor, si tenéis un actor que inventa registros de la base de datos, pues ese es un comportamiento, conectarse a la base de datos y hacer inserciones. Y tiene un mailbox, tiene un mailbox, igual que el correo, la analogía del correo se utiliza mucho en ese tipo de sistemas y que básicamente es donde se van encolando esos mensajes, donde los va procesando a medida que le van llegando. Suelen ser, y evidentemente depende de las implementaciones, pero suelen ser extremadamente ligeros. En el caso de AK, creo que ocupan de memoria en torno a 84 bytes cada actor. Evidentemente, si vosotros fuese un actor y os guardáis un estado con una lista de un millón de elementos, pues no va a ocupar 84 bytes. Un actor que no tenga nada, que no pierda, lo que son en torno a sus números. ¿Qué características tiene o qué características promueve este tipo de computación? Pues promueve la coproducción cero, es decir, estos estados que veíamos aquí, estos estados, es internal state, se asume que es local al actor y que nadie lo comparte, con lo cual no se ha que realizar ninguna operación de sinverificación sobre él. Están basados, son ligeros, son una especie de lo que se ve así de hilos ligeros, que la analogía no es de todo cierta, ¿vale? Y están basados en eventos, en eventos asíntonos. Son lo que se conoce como location transparent, que significa que cuando yo conozco a un actor y le envío un mensaje, yo no sé si ese mensaje está en mi máquina o está en una máquina, desplegado en otra máquina al otro lado del mundo. Es decir, no necesito, solo necesito conocer la referencia a ese actor. ¿Vale? Y tiene, promueve un mecanismo de que se conoce como building supervision, es decir, normalmente los actores se componen en jerarquías, ¿vale? De manera que el padre es responsable de los hijos y puede, cuando se produce un fallo, actuar de manera, de la manera que se haya definido. Luego veremos, luego veremos cómo se hacen ese tipo de cosas. Vamos a ver, de saber, esto es la, Alcántico siendo, eso, una librería de actores, ¿vale? Un toolkit de actores. Puedes ver más y más cosas, pero lo primero que introdujeron fue una librería de actores y muchas de las ideas, salvando las distancias, por las limitaciones o las diferentes que existen entre la máquina virtual de Erlan y la JVM, ¿vale? Pues fue, más o menos al principio, tomar tres tareas y ellas que estaban presentadas en Erlan OTP y llevarlas a la máquina virtual de Java, no fue una traslación directa porque yo os digo que las diferencias entre Beham y la JVM son notables. ¿Cómo definimos un actor en el caso de A? Pues es bastante sencillo. Definimos una clase que extiende el actor y definimos una clusura que eso es lo que llamamos el behavior, el comportamiento. Y ahí hacemos lo que queremos. Cuando alguien nos envía un mensaje, lo que vamos a recibir va a ser el método de refil. Pues en el caso de escala con el pattern matching que puedes hacer sobre diferentes sobre clases o sobre cualquier tipo de cosas, pues discernir entre el tipo de mensaje que nos va a llegar y es bastante fácil. Con lo cual, al final, simplificándolo mucho, el cuerpo de estos actores suele ser un bloque de receive, ¿vale? En el que les hace un switch por, en el caso de escala pattern matching con la syntaxis case que es un poco más avanzado con switch pero no hay una especie de switch. Para aquellos que conocen el pattern matching y es muy similar. En función del mensaje que no os preocupéis por el código, ¿vale? Simplemente creo que veáis la estructura. Extendemos el actor y tenemos un bloque receive en el que hacemos lo que queramos. En este caso, entonces, discernir el tipo de mensaje, ¿vale? Si me da un mensaje que se hace K, pues hago algo. Si no, hago otro tipo de cosas. ¿Cómo? Sí. ¿Escala en su librería de escala ya definía actores? ¿Los de AK son distintos? No. Los actores de escala se hicieron en 2.8 creo que fue o 2.9 y lo que hicieron fue con una prueba de concierto para demostrar que era posible realizar una implementación parecida a la de Edland, ¿vale? Que hicieron entre los mil actores sobre la JV. Creo que a partir de 2.10 AK los actores de AK se metieron dentro de la librería de escala. Es decir, que si tú te bajas escala a 2.10 los actos que vienen son los de AK. Son los mismos que te bajarías y te dirías de AK. ¿Qué pasa? Que como AK tiene, después lo veremos, tiene API tanto Java como Scala y podéis utilizar AK desde Java sin problema. De hecho, tiene un API específico para Java y no es que utilices escala desde Java sino que tiene un API específico construido para Java y no tienes porqué tener escala. Entonces, te puedes coger los hash de AK en este sentido y utilizarlo sin tener escala. pero sí, creo que a partir de 2.10 2.10 algo recordado son exactas y me quiero o sea, enojear. Pero bueno, la gente de de Scala junto con la gente que había fundado AK, ahí fundaron una compañía TypeSafe, al principio se habían mantenido separados y pues al final han ido evolucionando y venido incorporando pues al lenguaje. ¿Cómo creamos un actor? Pues los actores normalmente viven en lo que se conocen como sistemas, ¿vale? en el caso de AK. Simplemente actor system que es como el contenedor global de todos nuestros actores. Si os fijáis, simplemente actor una serie de propiedades que se definen así y el nombre. Nunca se puede obtener en el caso de AK, voy a hablar siempre de AK, nunca se puede obtener una referencia directa a un actor. Lo que se obtiene es un actor ref, es decir, es una referencia que encapsula la distancia del actor. Nunca no puedes hacer new actor. ¿Vale? Siempre se tiene que crear a través de este mecanismo. y también lo que puedo hacer es en el slide anterior veíamos actor off lo que hace es me crea un nuevo actor. Pero ya a lo mejor lo que quiero hacer es buscar un actor existente. En este caso esto ha cambiado ¿vale? Y se han metido en 2, 2, 2, 3 creo que es o algo así no recuerdo exactamente la versión este API antes actor selection tenía otro nombre. Lo han cambiado por causaba confusión. Esto lo que estás buscando es un actor que supuestamente ya existe. No estás creando una instancia nueva a un actor sino que estás buscando un actor que supuestamente ha sido definido por alguien en algún instante del tiempo. En esto que acabas de decir ¿sería lógico inyectar actores? Hay un módulo una especie de contribución en la que se puede utilizar por ejemplo Spring o Juice para hacer inyecciones. Si utilizas ese modelo de programación sí es posible y puede tener sentido. Muchas veces lo que haces básicamente es compones actores en el sentido de que un actor recibe la referencia a otro actor para después enviarle por ejemplo un mensaje. ¿Cómo le envío un mensaje? Pues ese work executor es un actor que por ejemplo se me ha pasado a mi constructor y yo le envío un mensaje en el caso de ARCA con el operador BANG que es copiado del diario. BANG es los operadores y básicamente envío un mensaje yo al actor work executor y esto es así es decir yo le envío el mensaje y me olvido y sigo haciendo lo que tenía que hacer. Cuando yo envío un mensaje y me olvido el actor no ocupa ese hilo sino que se queda en estado aire es decir no está ocupando ningún tipo de recursos o no hablo que antes pero no están ocupando ningún tipo de recursos ¿vale? Cuando alguien envía un mensaje también puedo querer responderle es decir yo te envío un mensaje y puedes querer responderlo. ¿Cuál es el mensaje? Pues para ello todos los mensajes en ACA llevan de manera implícita lo que se conoce como el sender la persona el actor que envía el mensaje ¿vale? Pues cuando alguien me envío mensajes lo que puedo hacer es en ese sender que es implícito puedo devolverle otro mensaje ¿vale? De manera que siempre lleva implícito el mensaje el el emisor del mensaje y mucho mensaje la plataforma no te ha subido por nosotros ¿qué es enviar mensajes a un actor o a un tipo de actor? o sea quiero decir porque es un actor concreto pero tú puedes tener varios actores del mismo tipo y tú tienes que definir cuál de esos actores no lo sé o sea igual si ahora lo sé no si queréis ¿vale? y otra característica que los actores tienen que tener de acuerdo al modelo definido por Hewitt es la capacidad de cambiar su implementación en tiempo de ejecución antes de procesar el siguiente mensaje por lo cual en el caso de escala ¿vale? y en el caso de Java también en la Java tienes las operaciones de Bicom y Unicom ¿qué significa eso? pues que lo que tienes que hacer esto no es más que una closura igual que un Receive en el caso de Java tienes que implementar un New Procedure y básicamente es el cuerpo el behavior el comportamiento del actor de manera que él te permite hacer eso antes de procesar el siguiente mensaje eres capaz de cambiar tu implementación con lo cual imaginaos que tenemos eso nunca va a pasar en el medio del procesamiento de un mensaje ¿vale? pero si tienes imaginaos que te llegan mensajes tienes tres mensajes y estás haciendo algo y has hecho una operación de Bicom o Bicom ¿vale? porque al final puedes apilarlas tienes una pila en la que puedes ir yendo hacia arriba y hacia abajo antes de comenzar el siguiente mensaje tienes la capacidad de cambiar esa implementación de manera que te permite por ejemplo corregir books en tiempo de ejecución esto viene sobre todo la gente que hizo popular este modelo fue la gente de Erland hace unos 20 y tantos años se hizo el lenguaje de Erland en los opinas de Ericsson en Suecia y era software para conmutadores telefónicos y tenían unos requisitos aunque realmente es algo impensable que es creo que son 6 nueves me parece 9,9999 o 9 nueves o algo así que era básicamente 3 segundos de Dante en 100 años o si va a decir que tenían que estar siempre corriendo y bueno fue cuando nació todo esto fue la gente que hizo popular este modelo de actores aunque Erland realmente ha ganado popularidad otra vez hace 5 años 6 años 4 años no mucho más pues esto también es posible hacerlo en ACA evidentemente pues con las limitaciones y las características de las que se disponen en la JVM ¿Qué significa hacer RUT? pues imaginaros en este caso es una aplicación que tenemos que escribe registros en Cassandra entonces a ese actor es un actor que tiene una referencia con una conexión a Cassandra simplemente le llegan mensajes de otros puntos del sistema y los escribe no hace nada más que eso lo que puedo hacer por ejemplo es definir un actor que es un RUT, es decir que a lo mejor es este actor y crea por detrás en este caso 100 actores y puedo definir un algoritmo Robin tienen varios por defecto de manera que yo me comunico con ese actor y el corriente lo que hace básicamente es un dispatching si es run-robing pues va si es job-stil pues va a robar el trabajo eso ya depende del algoritmo que se seleccione entonces yo para mí es transparente es decir yo puedo comunicarme con el actor writer y este puede ser un router que vaya delegando el trabajo esto se puede hacer desde el código ah, sí en el ejemplo este cada uno de los actores tendría una conexión con Casandra abierta es una especie como de pool si en este ejemplo concreto y luego hay un round-robing y cada uno con su propia conexión no necesita tener un pool por detrás en este caso es como nosotros lo utilizamos no tiene por qué ser la exploración puede haber cuando nosotros lo utilizábamos creo que ahora el driver de Casandra creo que soporta un pool y me parece que era un pool y los antes no lo soportaban es una posible alternativa ¿no? lo bueno una característica muy útil de esto es que no necesariamente lo tienes que definir en tu código sino que puedes hacerlo con una opción de configuración de manera que puedo definir mi actor en la configuración de AK y puedo decirle que es un loop de manera que cuando se crea ese actor se va a crear con estas características y las es un loop con lo cual puedo cambiar esa definición un tiempo de deploy deberíamos en la medida de lo posible intentar que las operaciones que se hagan dentro del cuerpo de un actor sean no bloqueantes es decir no bloqueen el cuerpo del actor porque si al bloquear ese hilo estamos impidiendo que otros posibles actores hagan su procesada por defecto un sistema de actores tiene esta no sé si la traducción es correcta está sostenido tiene una implementación por detrás de un thread pool executor un for join un for defecto utiliza en AK se reconocen como dispatches y tienen cuatro implementaciones que es posible y los he puesto aquí a modo de referencia el default dispatches de la disciplina por defecto y un consejo que yo me he encontrado muchas veces con esto y sobre todo con gente que empieza y es que por efecto cuando creas el sistema se crea con un pool de hilos con un thread pool executor de Java o Scala y es el que se aplica para todos los actores pero no siempre por ejemplo no siempre disponemos de librerías asíncronas es decir que pasa por ejemplo si el ejemplo anterior en lugar de conectarme a Cassandra que tiene un driver asíncrono por ejemplo que pasa si me quiero conectarme a SQL que no tiene un driver asíncrono por ejemplo bueno si esta ahora mi implementación va a ser en Neti pero realmente JBC no está pensado para ser asíncrona aunque se puede solventar y hacer varios volta rams no está pensado para tal que pasa cada vez que vaya a escribir ese actor vaya a escribir un registro voy a bloquear ese hilo de manera que el resto de actores no los dejo evolucionar pues lo que podemos hacer es para una serie de actores podemos definirles en el momento de su creación un thread pool diferente podemos definirles un thread pool diferente de manera que puedo definir un dispatcher nuevo con un nombre y el tipo con alguno de los anteriores y cuando cree ese actor le digo que me lo cree con ese dispatcher ¿qué estoy haciendo? imaginaros que este este lo he llamado de manera tonta imaginaros que este es my actor es my SQL writer y tengo una serie de actores un conjunto de actores distancias que ejecutan consultas y secciones para la base de datos no quiero bloquear el resto del sistema el resto del thread pool que está sosteniendo el resto de mis actores sino lo que quiero es aislar ese un thread pool diferente con lo cual puedo definir ese conjunto de actores en un thread pool en un dispatcher independiente con lo cual puedo aunque las operaciones sean bloqueantes no estoy afectando al resto al resto del sistema ¿un thread pool no tiene equivalencia con un thread de la máquina virtual? cuando hablo de thread pool es de las los executor series que se hacen a partir de de java 5 que no es más que hay diferentes implementaciones basado en forjoin basado en ¿la respuesta es así? es decir el thread pool por debajo no es más que una agrupación de hilos que son hilos de java que es una relación mn con hilos del sistema del sistema operativo ¿vale? pero las extracciones están custodias encima de lo que ofrece la jv ¿vale? la vez que hablábamos al principio es escalabilidad en nuestro sistema ¿no? muchas veces esta es mi definición no sé si es la correcta o no y es ¿cómo sabes si tienes un problema de escalabilidad? porque al final cada uno tiene su definición existen muchas definiciones de lo que es escalabilidad yo utilizo esta no sé si es correcta ¿no? ya os digo pero si cuando tengo un usuario o muy poquitos usuarios mi sistema es muy rápido pero cuando la carga aumenta ya empieza el espacio ¿vale? entonces yo considero que hay un problema de escalabilidad es decir cuando el número de usuarios los concurrentes por ejemplo o de competiciones concurrentes o lo que sea incrementa no soy capaz de darle respuesta a todas ellas a lo largo del tiempo algunos me habréis sufrido más que otros se han intentado dar soluciones de todo tipo objetos distribuidos compartidos de manera que se comparte todo el resultado transacciones distribuidas aquellos que habréis sufrido de 2-phase commit en general soluciones basadas en RPC y en general hacer RPC es decir simular llamadas síncronas a métodos a través de la red no es una idea de lo más apropiada ¿vale? porque estamos escondiendo muchos de los problemas que realmente no deberíamos esconder ignoramos fallos parciales suele aumentar la latencia y surgen números de problemas de escalabilidad aquellos que hayáis utilizado RMI y de repente os obliga una check-in-exception en un método que habéis puesto y que hacéis con ella es decir try-catch y log o algo así ¿no? porque no podéis hacer nada con ella es una pintería ¿no? pero es una idea de de los problemas que representan las soluciones que hemos ido adoptando a lo largo del tiempo y la gente de ESLAND ¿vale? sobre todo y ahora pues la gente de ACA y mucha más gente ahora lo que hacen es intentar no esconder tanto los problemas subyacentes o la problemática subyacente en este caso lo que se prueba es el embrace de medio es decir la red es una parte más de tu sistema y tienes que lidiar con ella no lo puedes esconder detrás de una mera extracción como el RPC en el caso del modelo de actores pues es bastante sencillo a través de una de una configuración ¿vale? podemos decir que el inyector si os fijáis es el provider es decir quien me da los actores quien me busca los actores es un remote y le digo que mi remote está en un hostname en ese sistema en un puerto de manera que yo no tengo que cambiar nada sino que simplemente con una opción de configuración yo tengo una referencia del actor y yo puedo enviar el mensaje para mí el envío de ese mensaje es transparente en el sentido de que no sé si ese actor está desplegado aquí a mi lado en mi máquina o está en una máquina completamente completamente diferente comentado lo que habías hablado antes de que están acoplados y es verdad y es decir los actores no son la solución a muchos problemas el problema es que sí y el problema es que no no son deterministas tenemos una hora o menos tenemos 50 minutos ¿vale? con lo cual he escogido esta parte que es la más representativa a partir de las últimas versiones de ACA se introdujo el concepto de clustering ¿vale? de clustering de actores básicamente lo que se promueve es crear un clúster peer-to-peer en el que se hace una serie de funcionalidades de manera que si os fijáis la principal desventaja que tenemos aquí es que tenemos que conocer ese de antemano tenemos que conocer todo eso ¿vale? tenemos que conocer el hostname el nombre del sistema pero lo que han dictado por el mecanismo de clustering está relacionado tanto con la escalabilidad como con la tolerancia a fallos que veremos después han incluido un mecanismo de clustering luego quiero entrar mucho en detalle porque ahora acaban bastantes conceptos de sistemas distribuidos yo lo he utilizado de hecho lo tenemos en producción para un sistema en este producto tenemos un sistema básicamente de de publicación y suscripción ¿vale? en el que pues tienes un endpoint en el que cada vez publica algo y tiene distintos links y tenemos aquí tenemos una implementación propia y tengo he hecho una a modo de prueba con esto meternos un nuevo para escalarlo en un cluster y tal y parece que funciona bien pero ni siquiera está de fría ahí por lo cual para aquellos que conozcáis conocéis React ¿muchos? sí, ¿no? bueno React es una base de datos en SQL basada en Dynamo en el paper de Amazon y que se ha hecho muy popular no solo por la base de datos sino porque ha construido una extracción que se llama React KUV creo que se llama ¿vale? que básicamente no son más que una serie de implementaciones basadas en conceptos y sistemas distribuidos que puedes reutilizar para construir aplicaciones distribuidas cosas como cluster members es decir cuando tengo un conjunto de dados que pertenecen a un cluster como sé si todos tienen la misma información cómo se unen según el clase ¿vale? mediante protocolos mediante mecanismos de gossiping ¿vale? han implementado todas muchas de estas ideas vienen en el paper de Dynamo y la implementación de ACA ha tomado en inglés es borro ¿vale? ha tomado prestada muchas de las implementaciones de React porque han hecho realmente un gran trabajo en ese sentido tienen implementado un failure detector y te permiten una serie de mecanismos también utilizan vector clocks para determinar la convergencia de todos los nodos del cluster ya os digo que tampoco tiene mucho sentido está disponible realmente en versión estable creo que desde la última menú última versión con lo cual yo tampoco he tenido muchísima versión de ponerlo en marcha en un sistema en un sistema en un sistema real y poco más simplemente quiero mostraros un ejemplo que lo mismo en este caso cambiamos el provider ¿vale? de los que me provee los actores y bueno configuro una serie de sign nodes a los que puedo unirme algún nodo puede enviar un mensaje a ese signo quiero entrar a formar parte del cluster es bastante potente aunque es verdad que está en las primeras versiones y todavía tiene muchas muchas carencias que por ejemplo están disponibles en React KV que todavía no están disponibles aquí estamos acostumbrados a escribir este tipo de código en el que como digo este aquí no es mi código perdón y es que tenemos un solo hilo de control ¿vale? es decir todo nuestro código pasa en un hilo de control de manera que cuando ese hilo va pasando todo nuestro código y de repente algo falla pues todo ha explotado ¿vale? es decir todo ese hilo todo ese hilo ha explotado tenemos que hacer esa gestión del control en ese hilo es decir por eso al final terminamos con PrimeCatch en todo nuestro código con programación defensiva para el caso de que falle algo con lo cual estamos mezclando la gente lo ve como muy común ¿no? pero no es así es decir estamos mezclando toda la lógica de gestión de errores con toda nuestra lógica de negocio y todo está en un sitio y a nadie le resulta extraño pero creo que ya vamos haciendo muchísimo tiempo y en el caso y vuelvo a repetir estoy hablando de la JVM ¿vale? los errores no se propagan con lo cual cuando tienes dos hilos y uno falla no existe un mecanismo para que este hilo avisa al otro de que de repente ha explotado ese hilo entonces el modelo de actores y acá en particular ofrece una solución para ser de sí que es lo que se conoce como el concepto de supervisión los actores se organizan en jerarquías en jerarquías de manera que pues tenemos una relación un árbol que va que se me decía abajo ¿vale? y es como un sistema de archivos unix el nombrar es decir actor a uno y unix a dos y a tres ¿vale? entonces en este caso los nodos verdes podemos considerarnos que son los padres cuando el nodo B3 o el actor B3 ha creado los nodos B5, B6 y B7 ha pasado a ser su supervisor de manera que lo que podemos hacer es tener toda nuestra lógica de gestión de errores de supervisión en ese nodo y dejar a los nuevos hijos que se lleven a cabo la funcionalidad que nos ocupa entonces por ejemplo por defecto están implementadas creo que son dos o tres estrategias una es la uno a uno que ya viene por ejemplo en la librería y es imaginaros que es que de repente explota por cualquier motivo lo que hace es el supervisor recibe un mensaje diciendo este hijo se ha muerto se ha ido por algún motivo lo que intenta hacer este en esta estrategia que es la uno a uno lo que hace es intenta reiniciar se puede configurar todo esto de cuantas veces has fallado en un intervalo de tiempo si después intenta reiniciar que el antenente no lo he conseguido te mato son pequeños detalles pero este es el mecanismo uno de los mecanismos que vienen implementados y otra estrategia que viene implementada es lo que se conoce como one for all que en este caso cuando falla uno y se notifica el supervisor básicamente lo que hace es reiniciar a todos los hijos imaginaros por ejemplo que tenéis justo en esta jerarquía tenéis una supervisión o sea tenéis una computación en la que no tiene ningún sentido que el trabajo de estos dos continúe sin que este haya terminado pues porque a lo mejor estáis haciendo una tarea paralela que dependen unos de otros ¿no? y pues a lo mejor te interesa reiniciar el trabajo en todos para volver a empezar desde cero o en un caso contrario pues si teníamos simplemente estamos respondiendo a peticiones web pues que uno se haya muerto por cualquier motivo pues lo matamos lo reiniciamos y ya recibirá la siguiente entonces lo que hace es reiniciar a los a los otros hijos como os digo es bastante sencillo podéis hacer override def de la estrategia y ponemos en el caso de que se produzcan determinado tipo de excepciones hago una cosa u otra notifico la lógica que vuestra aplicación considera oportuna y como os digo son son plugables son plugables no sé si es esa palabra ¿vale? y puedes desarrollar tu propia estrategia y puedes enganchársela a tus a tus actores puedes definir aquí o puedes también cuando quieras ser el actor puedes decirle con decirle utilízame esta estrategia de supervisión del mismo modo que decíamos with actor with dispatcher bla bla pues podemos decirle también esa esa solución esto son las como ya os digo la charla es es reducida ¿vale? ya que tiene muchísimas 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 más cosas que más cosas tenemos y simplemente las voy a anotar apuntar para aquel que tenga curiosidad pues como habéis visto o no creo que no sé si ha quedado claro pues los actor se comunican a través de un protocolo ¿vale? basado en protocolo base más neti ahora actualmente lo están cambiando ¿vale? con AKIO AKIO que no se veía hasta arriba AKIO es una capa de programación de red es una alternativa neti pero de más bajo nivel basada en actores el cual van a implementar la cual la cual en AK23 la han quitado ¿la han quitado? la idea es que la van a repensar por un ReactStreams eso es que la han quitado han quitado AKIO y lo han repensado por ReactStreams ahora han metido ReactStreams ¿vale? no sé si lo sabéis ReactStreams es una es una iniciativa que ha surgido de diferentes entidades relacionadas con el mundo del Reacting Manifesto y todo este tipo de aplicaciones está la gente de Netflix está la gente de Twitter está está la gente de Typeshaves y está más gente no recuerdo y básicamente están promoviendo un interfaz que en algún momento pretenden que se haga no sé cómo se llama los de Java JCP o JRT o algo así ¿vale? o sea para incluirlos dentro de la JVM y y básicamente están trabajando en un app y la gente de Vertex también está metido y están trabajando básicamente en definir un API común para lo que se conoce como un string interactivo es decir para procesar string con una serie de tolerantes a fallos que tienen construida también la capacidad de backpreso es decir que si de repente te viene mucha información seas capaz de poner un poco de presión de citar un poco de presión que te permita seguir trabajando y de manera que si tú utilizas Finacore por ejemplo utilizas extremes en los de la implementación de ACA o la de Vertex puedes comunicarte los unos con los otros como comentábamos antes de empezar pues tiene mecanismos de data flow tiene ahora hay una versión creo que está en beta que es Evansource para aquellos que seáis un poco más fans del BDB pues hay alternativas que ahora se llama AK Persistence en AK23 está como el Aversource creo que fue el proyecto una contribución y cuando el módulo oficial es es Persistence después está AKHTP que yo no lo he utilizado todavía yo había utilizado Sprite que Sprite es la gente de creo que si la de la compañía se llamaba Sprite también hicieron una de manera que pudieras utilizar actores a través de HTTP para que pudieras comunicarte con otros con otros exponer tus actores el mecanismo de transmisión a través de HTTP y al final pues los han comprado y te ha pasado a ser un módulo más del Toolkit en el que puedes exponer tus actores a través de HTTP existen muchas más contribuciones existen muchas más por ejemplo en el caso de también de AKHTP también por ejemplo podéis utilizar Camel por ejemplo si para que es que utilicéis Camel podéis enviar un mensaje desde un actor y podéis enviarlo a un FTP a través de Camel es decir si en uno de los dos endpoints tienes un actor y lo utilizas a través del plugin o de la contribución de Camel pues comunicar a todos mediante todos los endpoints que soporte Camel HTTP por ejemplo es muy útil sobre todo para aquellos que trabajéis en sistemas y que tengáis problemas a la hora del tráfico por ejemplo en nuestro caso tenemos una parte en Amazon y una parte de un pequeño cliente que envía información al servidor y no lo hacemos a través del TCP pues porque básicamente el agente de sistemas se reacia a abrir otro tipo de tráfico como sea HTTP simplemente por eso no hemos podido ir a través del TCP no por ningún otro motivo y como tenemos que instalarnos en diferentes clientes pues hemos ido por una alternativa a Sadan cuando nosotros hicimos la Sprite no existía HTTP que quiero que os quedéis de la charla o al menos lo que a mí me gustaría con lo que yo me quedo GoReactive y no necesariamente con esta forma existen muchas otras alternativas para aquellos que seáis fans de Javascript tenéis No.js que no tiene nada que ver con ACA ¿vale? es decir hace algunas cosas pero no tiene nada que ver con ACA pero también tenéis Vertex también tenéis para aquellos que no estéis en la JVM tenéis Erlang para aquellos que estéis en Haskell tenéis Haskell Cloud tenéis un montón de alternativas para construir este tipo de soluciones para mí que básicamente mi día y día pasa en la JVM para mí hasta el día de hoy acá es la solución que más alternativa es un problema aquí para el tema de las redes de JVM en la biblioteca que se llama Quasa Quasa también que es un que realmente se implementa los procesos ligeros que es Escala y casi cualquiera biblioteca de JVM no se aporta sí pero lo que va a ser Quasa es muy nuevo realmente no tiene no tiene grandes cosas o sea tiene cosas pero que no que no han sido muy utilizadas con lo cual yo la he probado pero tampoco tengo una opinión formal al respecto pues esa es otra alternativa es decir que hay diferentes alternativas que que debemos intentar utilizar en nivel con nuestra extracción y lo más importante de todos y es por lo que me quiero quedar y es que que no por qué vamos allá con los actores penséis que esta es la solución para todo la solución para mí los actores yo principalmente trabajo en la parte de infraestructura para mí no son muy útiles porque para que lo utilizamos es básicamente comunicar diferentes piezas de nuestro sistema es decir pues a lo mejor si tuviera que hacer una aplicación concurrente en una sola máquina para hacer procesos en paralelo pues no utilizaría actores ¿vale? utilizaría otra solución como Futures o como o como Dataflow o algún tipo de cosas pero en mi caso que necesito tener un sistema distribuido en la que comunicamos piezas del sistema ¿vale? la reproducción de el mensaje y olvidarme y ese tipo de cosas para mí es la solución que más por eso he querido centrarme en esta parte si queréis como lo veis tengo unas pequeñas cosillas adicionales que no son actuales sino que son otras herramientas que os permitirían hacer construir aplicaciones activas de construcción pero aplicaciones concurrentes de una manera más sencilla vamos de un rápido por ellas ¿vale? y los tenéis aquí a modo de a modo de recordatorio para si queréis ir una de ellas son las Futures ¿vale? que básicamente es más que hacer un spam de una operación concurrente y que sin el patrón en general Ray-One y que están disponibles por ejemplo en el caso de Java desde 1.5 lo que pasa es que es lo que os decía en el caso de Java no son realmente asíncronas ¿vale? en el caso de Java 5 ¿vale? yo me creo una Futures le doy un trabajo a hacer y periódicamente le tengo que preguntar ¿estás lista? ¿estás lista? ¿estás lista? con lo cual todo ese tiempo que me paso preguntando estoy bloqueando ese hilo ¿vale? para estoy ocupando a partir de mi tiempo voy a hacer pooling para ver cómo va esa evolución a partir de Java 8 aquí es que seáis afortunados tenéis las completable futures que básicamente se comportan salvando las distancias ¿vale? con esto que voy a decir como las futuras de escala en las que puedes alijar operaciones monálicas aunque no es del todo cierto no son todas las operaciones para los desafortunados que no utilizan Java 8 en Java en Java la tienen nos permiten hacer cosas pues cómo componer básicamente lo que le digo es que una futura y que no es más que una unidad de computación una unidad de computación que la hago que la hago que la hago en alguna parte lo que puedo es definir una serie de callbacks en el caso de que no haces como escala no tiene que hacer flat maps sin abs sobre los resultados lo cual es un poco más sencillo componerlas y hacer operaciones ¿vale? y pues básicamente lo que me permite también una ventaja que tienen es que puedo componerlas es decir que puedo hacer dos operaciones sobre una futura y el resultado luego va a ser otra futura ¿vale? que es una de las cosas que tenía bastante carencias otra herramienta otra herramienta que es útil ¿vale? yo personalmente nunca la he utilizado y es está disponible en CloudJu que eso acaba copiado de ahí yo nunca la he utilizado solo la he visto en un pequeño código que es básicamente entre comillas la extracción muy opuesta a los actores ¿no? es decir en lugar de enviar los datos al sitio donde está la computación básicamente lo que envías es la computación yo no conozco a... o sea para mí no separen tantos los actores sino que tiene más sentido cuando usas SPM o sea software transacción memory básicamente la idea es que la computación que defines hacia un ADM sabe de la transacción por lo que es básicamente es el site de qué puede ir ahí es un poco lo que dice ¿no? lo que hago es enviar la computación al sitio donde está esa información en SPM es cuando sabes que el sitio de transacción puede repetirse pero esa acción no se va a ajustar a menos que la transacción sea financiada correctamente relaciones con eso que es lo que se conoce como el software estos son los agentes software transaccional memory ¿vale? que básicamente pretende llevar las ideas de la de las bases de datos ¿vale? de las transacciones de toda la vida pero sobre la memoria ¿vale? operaciones de begin comic rollback tiene automáticamente reintentos en el caso de fallos voy a hacer rollbacks cuando falla componen las transacciones mi experiencia ¿qué os diría? es que no lo utilicéis nunca o sea salvo que tengáis una situación y es que tengáis un solo escritor y muchos lectores el momento que tienes muchos escritores a la vez genera muchísima contención y el momento y el sistema no responde esa es mi experiencia si utilizas un lenguaje que tiene mucha mutabilidad o sea funciona de maravilla en Employer no es claro cuando quieras trabo la si lo sé has dicho lo correcto hay que usar la herramienta adecuada para que por eso claro que si no tienes mucha contención es una herramienta muy útil de desarrollar y que puede y es mucho más fácil de razonar sobre ella que logs por ejemplo cuando tienes muchos hilos ¿qué es? de Active Extensions la gente de Heckmeyer creo que es Microsoft e incluso de alemeldación para el punto net y la gente de Netflix ha hecho una report no sé si para el mundo de la J.U.N. básicamente es el concepto de iterador observable Es decir, cuando tenemos un iterador, vamos haciendo pull sobre el iterador, diciendo damos el siguiente elemento, damos el siguiente elemento, cuando tienes un blacktestations, básicamente lo que tienes es justo lo contrario. Tengo una serie de elementos que me vienen y cuando pase lo siguiente, pues notifícame. ¿Vale? Soy un observer, notifícame que venga el siguiente elemento. Y ahora mismo está disponible en la gente de Netflix y en la implementación de RX. Y ya lo último, ¿vale? Y este es el enfoque que yo he seguido para hacer cuando tengo que construir este tipo de aplicaciones. Y es que lo ideal sería tener un núcleo lo más reducido posible, que sea declarativo, que no es el caso de los actores, ¿vale? O sea, es decir, que sea determinista, ¿vale? Por lo cual las futuras y los dataflow, que yo os digo que ya el dataflow nunca lo he utilizado, suelen ser un buen comienzo. Cuando necesitemos un determinismo, seguir con actores, y si realmente después tenemos que irnos a segmentos compartidos, en los que necesitamos realmente, compartir un trozo de memoria entre diferentes elementos, podemos optar por segmentos, o sea, por de 7M, ¿vale? Intel Haswell, Intel Haswell es el último desarrollador de Intel, Tiene una paracidad, tiene una inspección nueva, ¿vale? Tiene un 7M hardware, que no sé si no sabemos, o no sabe, si realmente va a mejorar este tipo de soluciones, utilizando estas nuevas inspecciones. Y realmente, si después no queda ningún, no os queda ningún otro remedio, pues evidentemente siguen estando los logs y los threads, no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, que no debería ser el primer resorte al que acudamos cuando nos encontremos con este tipo de problemáticas. Solo tiene que irnos a ser el primer resorte al la idea de la primaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.